No, no es un jardín exótico. Las constantes lluvias siempre propician el desarrollo de la vegetación, pero cuando ésta crece sobre las bóvedas de catedral puede propiciar daños, especialmente cuando las bóvedas no se han limpiado o impermeabilizado, y lamentablemente en estos días, el escurrimiento de agua descendió hasta las oficinas, el archivo, los salones donde se conservan pinturas del acervo y hasta la madera del coro. Y el agua, aunque no lo parezca, es capaz de destruir cosas importantes. Esperamos que con la ayuda de Lina, la Secretaría de Cultura y la Dirección de Sitios y Monumentos, con las autoridades de catedral, pronto veamos solucionado este lamentable problema. La Secretaría de Cultura y la Dirección de Sitios y Monumentos, con las autoridades de